Puedo ser el viento que me arrastra una vez más Hacia el mismo lugar donde te vi marchar Compartir el tiempo lento de una tarde en la ciudad Ver tus ojos hablar cuando te vi marchar Y siento que voy descubriendo en las nubes donde sueño Todo lo que fue un intento un día volverá a brillar Regresará, sé que regresará Tu mirada y tu misterio y el roce de tu cuerpo Regresará, sé que regresará Y cada luna del infierno traerá en ella tus brazos Puede ser el viento que se va recorriendo Cuando sale el sol a nuestro favor Compartir el tiempo lento de la lluvia sobre el mar En aquel lugar donde te vi marchar Y siento que voy descubriendo en las nubes donde sueño Que todo lo que fue un intento un día volverá a brillar Regresará, sé que regresará Tu mirada y tu misterio y el roce de tu cuerpo Regresará, sé que regresará Y cada luna del infierno traerá en ella tus besos Regresará, sé que regresará Gracias.